amigos de orlando radio tv y de grandes ligas sean bienvenido a un radio vídeo más por aquí por orlando radio tv vamos a hablar de adrián beltrés que fue recientemente seleccionado como miembro del salón de la fama de cooperstown hay muchas personas y algunos cronitas que se han estado quejando de que adrián beltrés no recibió el apoyo el apoyo que recibió por ejemplo vladimir guerrero david ortiz pedro martínez y otros dominicanos que han sido asaltados salón de la fama se habla de que él no ha recibido no recibió el apoyo de del gobierno y de de la sociedad y especialmente de los cronitas deportivos pero hay que aclarar algo es que adrián beltrés los cronitas deportivos no quieren saber mucho de él ya que adrián beltrés tiene un problema y es que él es un pelotero como se dice tacaño que no le gusta pagar relaciones públicas y los cronitas dominicanos lamentablemente se manejan así de que ellos simplemente le dan mucha payola a peloteros o a figuras del deporte dominicano que colaboran con ellos económicamente en el caso de david ortiz ellos le dan mucha payola porque david ortiz se manifiesta y pedro martínez también y otros peloteros como pujol aunque pujol es medio tacaño también pero en el caso de adrián beltrés de adrián beltrés es el pelotero dominicano más tacaño de toda la historia y por eso los cronitas deportivos no quieren saber mucho de él y no no le dan mucha publicidad no le dan mucha payola y lo mantienen un poco marginado no hablan de tanto de su trayectoria como de otros peloteros dominicanos hay algunos que se han quejado de que no le no le hicieron la misma promoción a adrián beltrés de parte de los cronistas deportivos dominicanos y de la de la comunicación deportiva dominicana en sentido general y es por lo que dije hace un momento es que adrián beltrés es un pelotero está considerada considerado el pelotero dominicano más tacaño de la historia él no le gusta dar su dinero y por eso por ese motivo los pelotero los cronistas deportivos dominicanos no no quieren mencionar ni siquiera su nombre en los diferentes programas deportivos y en los diferentes medios de comunicación donde hacen sus su crónica deportiva donde participan en el programa deportivo no quieren saber los cronistas dominicanos en sentido general de adrián beltrés por su problema con su tacañez ya que está considerado el pelotero dominicano más tacaño de la historia orlando taberas de orlando radio tv estuvo con ustedes hoy